Perfecto. Iniciamos la clase de lunes 25 de mayo de la materia de CAD1 de Rhino. Sí. Ya estamos casi todos conectados. Perfecto. Y tenemos el día de hoy un ejercicio muy interesante. Voy a descargar las imágenes de trabajo de la clase de hoy. Voy a guardar imagen. Estas imágenes se encuentran en el aula virtual. El tema es el 17. Voy a Rhino. Sí. Voy a utilizar una herramienta para poder ver mejor los comandos. Perdón. Coronavirus. Descargas. Aquí están. Perfecto. Muy bien. Entonces, para poder insertar mis imágenes en Rhino, voy a hacer uso del comando PictureFrame. Picture. Creo que en la versión de Rhino actual. Solo Picture. Aquí está. Esta vista frontal la voy a poner efectivamente. En mi vista frontal, sí, es un tenis. Entonces, vamos a hablar que tenemos alrededor de un largo que será unos 25 o 27 centímetros, más o menos. Cada quien va a poner el largo que más quiera. Sí. En milímetros, obviamente. Está. Sí. Cada quien lo va a hacer del largo que guste. Más o menos con coherencia de un tamaño real de un tenis, ¿verdad? Y voy a poner otra imagen. Sí. Que va a hacer la vista inferior. Abrir. Sí. Aquí la voy a poner en la perspectiva del mismo tamaño, ¿sí? Que la vista frontal. Sí. Esas imágenes, este, son recortadas de internet. Tienen la particularidad que es tratar de encontrar la imagen que sea lo más lateral posible, con la menos perspectiva. E igual la vista de planta del tenis, que en este caso es como la vista de abajo de la suela, ¿sí? Pero también pueden buscar en internet por la vista del otro lado. Es muy, es complicado encontrarla, ¿sí? Esos tenis son los Adidas Superstar. Sí. Y en un momento busco algunas otras imágenes de referencia, ¿sí? Pero, por aquí voy a poner otra imagen para que ustedes la puedan ver. Picture. Voy a poner mi comando Picture. Sí. Exactamente, son estos tenis. Sí. Estos tenis como ochenteros que se pusieron de moda, nunca han pasado de moda. Sí. Sí. Y los vamos a realizar en un modelo 3D. Vamos a comenzar con la parte principal, el volumen principal, ¿sí? Que es este, podría decirse, el casquillo, el cuerpo, ¿sí? La parte de atrás, el talón. Y otra parte principal es la parte de abajo, ¿sí? Que es la suela. Todo esto es la suela, ¿sí? Vamos a realizar ese diseño también, ¿sí? Bueno. La voy a dejar ahí. Sí. Estas imágenes, para que estén correctamente puestas aquí, las voy a poner en una capa distinta. Vamos a poner una capa que se llame vista frontal. Y otra vista inferior. Perfecto. La frontal la pasamos aquí, a esta capa. Change of the layer. Y la superior, bueno, la inferior. También la cambiamos de capa. Voy a poner este, esta figura. De este lado. Sí, yo creo que aquí. Puede estar en medio, ¿eh? No hay problema. Solamente tienen que tener cuidado al momento de trazar y combinar sus curvas, ¿sí? Pero creo que no hay ningún problema. Las voy a hacer más, este, nítidas, transparentes. Sí, me voy a las propiedades. Y activo transparencia, un 60%. Ahí está. Esto también. Un 60%. Y las voy a bloquear. Selecciono la imagen. O mejor, en sus capas respectivas las voy a bloquear. Ahí está. Ya no las puedo mover. Ya están bloqueadas. Está perfecto. ¿Sí? Bueno. Esto no tiene mayor complicación. Esto ya todo el mundo lo sabe, ¿sí? Cómo bloquear las imágenes, cómo colocarlas. También, lo más importante, sí es que tú sepas en Photoshop recortar una imagen, su vista frontal y superior. Y que coincidan la proporción de la imagen, ¿no? O sea, que la distancia de una imagen, ni un objeto a otro del inicio al final, tenga la misma proporción. Y también el rectángulo, el contorno, ¿no? Para cuando lo pongan uno con otro, de esquina a esquina, no tengamos que moverlo lo menor posible, ¿no? Que tengan que moverlo lo menos posible, ¿sí? Entonces, voy a ir a mi vista frontal. ¿Sí? Y voy a darme una idea de cómo es la suela, ¿sí? Fíjense. Voy a quitarle un poco más, menos de transparencia. Algo así. Sí, creo que ahí se ve mejor. Aquí tengo la suela, ¿sí? Que es un elemento plano. Y que en la punta es, este, como algo doblado, ¿sí? Y en la parte superior es prácticamente la misma silueta. A excepción de que tenga un casquillo por acá. Les voy a decir cómo hacerlo. Yo voy a, este, poner otra capa. Sí, le voy a poner suela. Y voy a poner otra capa que se llame curvas suela. Ahí está. Voy a poner en la capa de curvas suela. Y en la capa de suela voy a poner los sólidos, ¿sí? Las figuras, este, ya las superficies. O polisuperficies que haga. En la capa de curvas, voy a ponerme, no sé, un color rojo. Ahí está. Y voy a hacer un trazo. Sí, voy a desactivar mi referencia objeto centro, ¿sí? Porque me está estorbando un poco. Point también. Y voy a trazar, ¿sí? La base de la suela. No importa que comience desde lejos. ¿Sí? Observen. Un poquito más abajo. Sí. En teoría, aquí está plana. Sí, pero conforme me voy moviendo, ¿sí? El último punto lo puedo poner este inclinado. Sí, toda esta serie de puntos son planos. Incluso, tal vez ni siquiera tuve que dar este punto de en medio. Y este otro punto lo voy a hacer inclinado, ¿no? Sí. Este punto de atrás lo pueden hacer un poquito inclinado. O sea, eso inclinado es más que nada la perspectiva, ¿no? Eso que se ve ahí. Pero realmente, ¿sí? La curva es plana en esta sección. Sí. En la sección de arriba la voy a modelar también. Sí. Voy a tratar de trazarla. Algo así, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, simplemente son los contornos, ¿no? No hay ningún otro truco aquí. Simplemente trazar los contornos. Y observen que estoy trazando por fuera del tenis. Acá también, del lado izquierdo, empiezo por fuera. Porque voy a combinar dos curvas. ¿Sí? Me voy a ir a mi vista superior. Sí, acá. Y aquí voy a trazar la huella, ¿no? Sí, esta huella. También con mis puntas, con mis curvas por puntos de control. ¿Sí? Todo el contorno lo voy a trazar. Observen. Voy a hacerla grande. Puedo comenzar en cualquier sección. Realmente no hay como un punto donde comiences a fuerzas. ¿Sí? Voy a trazar aquí mi primer punto. ¿Sí? Hay algunas personas que trazan esta imagen utilizando los otros herramientas de curvas. La otra herramienta que se llama interpolado. Sí, también está perfecto. No hay problema si lo usan. Aquí, al final, observen, donde dice sharp, no. ¿Sí? Aquí, si yo le pongo sharp, yes. Si la punta, donde termine, se hace un vértice agudo. Sí, pero yo quiero que todo sea continuo. Entonces le voy a poner que no sea aguda el final. ¿Sí? Mira, así. Ahí está. Selecciono esta curva que hice y voy a mejorarla, ¿no? Trazo, muevo los puntos. Ahí está. Para que se parezcan lo más posible a la huella del tenis. Esta es la huella vista desde abajo, ¿eh? Ahorita tengan cuidado. Porque no es la misma sección que está en la parte que acabamos de dibujar. Dos secciones, una en el piso y otra más arriba. Sí, no es la mismitita sección, pero nos va a servir para interpretarla. Interpretarla. Subtitulado. Bien. Bueno, se ve bastante bien. Creo que con esto estoy satisfecho, ¿sí? Me voy a ir a la perspectiva. Ahí está. Sí. Tengo esta curva inferior, ¿sí? De la sección, este, viendo del frente el tenis y la huella, ¿no? Entonces yo voy a combinar estas dos curvas, ¿sí? Observen. Voy a utilizar, bueno, voy a poner de otro color. Aquí en mi, en mi layer que se llama suela. Y voy a combinar estas dos curvas, ¿sí? Para poder hacer la interpretación de esta, esta figura, cómo estaría, ¿sí? Colocada exactamente aquí, de forma que se tiene que doblar un poco, ¿no? Es como si ustedes agarraran los puntos, ¿sí? Y los doblaran a mano. Así, ah, pues aquí va así, ¿no? Pero, bueno, para que sea un poco más sencillo, tú puedes utilizar tu comando para combinar dos curvas en dos direcciones. Curva de dos vistas, ¿sí? En la sección de herramientas de curvas. ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, aquí está. Curve from two views, ¿no? De hecho, el símbolo son como dos curvas grises. Una es cerrada y la otra es, este, abierta, ¿sí? Que, este, forman una tercera curva, que es esta curva negra que tengo, que tengo por ahí, ¿sí? La voy a seleccionar. Selecciona la primer curva, te dice. Puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Voy a utilizar la huella. Y para la segunda curva voy a utilizar la, ¿sí? Línea inferior que tracé en la vista frontal. ¿Sí? El resultado es esta huella, ¿sí? Doblada. Observen, aquí está. Doblada en el sentido que indicaste en la curva lateral. El requisito para hacer esto es que esta curva que está en el piso sea plana. Si no es plana, es decir, si levanto un poco este punto, trato de combinarlas otra vez con curva a partir de dos vistas. Sí, miren, menciona algo. Incluso no te dejas seleccionar la primera curva, la segunda. Dice Curve Extrusion Direction. Sí, tienes que definir una dirección para la extrusión. Sí, entonces creo que aquí hay que hacer una línea recta. Sí, y luego ya la segunda. Pero sí te va a decir eso, ¿no? Que en primer lugar no es una proyección plana esta, ¿no? Entonces, hay que tratar de que esta curva sea plana o, de lo contrario, te va a pedir una dirección, ¿no? Simplemente hay que dar clic a... ¿Qué dice? Está solicitando el control. Eh, Naomi, ¿quieres controlar? No, ¿verdad? No, pero me equivoqué. Ya, 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 le puse de negar. No le hagas caso. Por error, yo creo que... Quiere controlar, pero a Roy. Sí, el botoncito está aquí cerca, creo. Entonces, ustedes observan que... Se combinan estas dos curvas para... Sí. Ahí está. Para tener esta tercer curva, que esta sí ya es una curva 3D, que no es una curva plana. Y me va a servir para hacer el principio de la suela, ¿no? Sí, es como si yo extruyera esto ya de una vez, así. Sí, ya seré como mi suela, ¿no? Pero esto se ve plano, se ve mal, así no va, ¿no? Lo voy a borrar. Y posteriormente voy a hacer la otra sección superior, ¿sí? Que está aquí. Con esta misma curva que dibujé, solamente tienen que tener en cuenta que no están a la misma en la parte izquierda, ¿sí? Si yo dibujo una línea recta, por ejemplo. Y pongo una reglita por aquí, tal vez acá arriba, ¿sí? Y termine diferente la esquina, ¿no? De la curva. Sí, porque en teoría, ¿sí? Termina por aquí. Y aquí está como la suela, ¿no? El principio. Hace esto la suela, luego hace esto. Bueno, es como una sección. Quiero que la imaginen por ahí, ¿no? Hace esto, y luego esto. ¿Sí? Entonces, yo necesito que esta curva roja, sí, sea un poco diferente. Lo vamos a hacer ya, este... Ya que tengamos la curva proyectada, bueno, la voy a proyectar otra vez yo. Con mi herramienta de curva de dos vistas. Sí, la curva lateral, esta roja. Y otra vez la curva roja, pero de la vista superior. ¿Sí? Observen. Hace otra proyección. ¿Sí? Y del talón, en esta parte, yo voy a hacerla más corta, ¿no? Sí, tiene que terminar. Más o menos como por aquí. Como por aquí. Entonces, muy sencillo. Creo que en la vista frontal es más sencillo. Sí, yo voy a tratar de comprimir esta curva, ¿sí? Puedo utilizar mi gombal, ¿sí? O mi comando de escalar en una sola dimensión. En esta sección, yo considero que está bastante bien. No hay ningún problema. Igual, cualquier cosita un poco más también a la izquierda. Y este, a la derecha. Entonces, puedo utilizar mi gombal y aplastar mi curva. Mira. Se va a romper la historia, si es que yo la tengo seleccionada, ¿sí? Y de acá se me pasó, ¿sí? En esta sección, sí, se comprimió de más, ¿no? Entonces, yo voy a pasar mi gombal de este lado. Voy a presionar la tecla control. Y voy a mover mi gombal por acá. ¿Para qué? Para que de este lado, no sé, al momento de escalar, no se modifique el gombal, ¿no? Entonces, dejo apretado control y muevo el gombal, ¿no? Ya suelto el control, no hay problema. Y yo lo puedo poner en cualquier orientación, en cualquier posición, ¿sí? Ahora, mi herramienta de escalar se quedó de este lado, del lado izquierdo, ¿sí? Ahí funciona también, miren. Pero para tener como más, un poco más de perfeccionamiento, ¿sí? Voy a dejar presionar la tecla control, ¿sí? Y voy a arrastrar mi herramienta de escala a la derecha, a este lado. Y yo puedo tener un control mayor, más detallado, ¿sí? De dónde va a terminar la curva, ¿se observan? Como por aquí. Sí. Ahí está, perfecto. Un poquito más. Ahí está, ¿sí? Entonces, esta curva ya inicia un poco más a la derecha, que es donde inicia la sección. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque yo voy a dibujar esta sección a mano, ¿sí? Estas curvas rojas las voy a ocultar. Sí. Ya realmente ahorita ya no me sirven. Vamos a ocultarlas. Y me voy a poner en la vista lateral, porque voy a hacer estas secciones de aquí. Ahora, ¿dónde voy a hacer esas secciones? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Porque hay que colocarlas justamente que toquen las dos curvas, ¿sí? Este, hay varias formas para hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, a veces cortamos estas dos curvas en dos piezas, ¿sí? O buscamos los cuadrantes. Lo malo de los cuadrantes, ¿sí? Es que en una curva están en un punto y en otra están tal vez un poco más a la derecha o a la izquierda. Digamos, no es una línea recta. Cuadrante, cuadrante, aquí está otro cuadrante. Entonces, si yo dibujo una línea, tiene que quedar, pero miren, no siempre queda tocando el mismo cuadrante, ¿no? Observan. Si lo veo de frente. Aquí está tocando el cuadrante superior. Y acá, voy a acercar un poquito más. Miren, no está tocando, ¿no? Hay una leve variación, creo. Yo, yo lo que hago mucho es cortar estas curvas en dos. O si lo toca, a ver, déjame poner un plano. Bueno, creo que sí. Sí, creo que sí lo toca. Pero acá voy a mover este plano. No sé si sea el mismo cuadrante. No, ya vieron, es un cuadrante diferente. Está más cargado hacia la izquierda, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, yo lo que puedo hacer, sí, es cortar en dos estas curvas. Y aquí me va a servir mucho cortarlo en dos. Entonces, agarro cualquiera de los dos cuadrantes que yo tengo, ¿sí? Y, por ejemplo, con esta superficie. Es como si yo hubiera hecho una línea de arriba a abajo y lo hubiera extruido. Sí, voy a dividir en dos esta curva con Split. Split, agarro estas dos curvas, Enter, agarro esta superficie, Enter, ¿no? Entonces, yo ya tengo dividido en dos mis curvas. Observen, ahí está. Entonces, yo solamente voy a activar End, voy a quitar Miss, voy a quitar Point, ¿sí? Y cuadrante. Y me voy a quedar con End, ¿sí? Me voy a poner en la vista lateral, no sin antes, miren, en esta vista, bueno, es la frontal en realidad. No sin antes comentarles, sí, voy a ponerme en mis capas rojas que se llama curva de suela. Que cuando ustedes dibujan, ¿sí? En esta vista frontal y seleccionan un punto que no está en el plano de en medio, en el plano frontal, ¿sí? Ese punto se teletransporta a este plano automáticamente porque lo están tocando, obviamente, ¿sí? Y hay que tener cuidado, si yo no tengo seleccionada la opción Planner, esta opción Planner, si la tengo desactivada y dibujo, algo así, ¿sí? En la perspectiva, observen cómo el resto de puntos, ¿sí? Se coloca en el plano, en el plano cero, en el plano medio, ¿sí? Solo el primer punto y el segundo punto están anclados a la curva, ¿no? Los demás no porque, como no tengo ninguna referencia de end, mid o lo que sea, ¿sí? Hace que los puntos se vayan a la referencia central de mi plano ZX, ¿no? Este es el plano de ZX, pero al punto cero, ¿no? Entonces, para que no les pase eso, este, bueno, si les pasa, tienen que aplastar la curva con ZXYC Coordinates, ¿sí? Con este comando, ahorita les digo cómo, pero para que no les pase, tienen que activar Planner. Planner es mi comando que significa que tus curvas siempre desde el primer punto van a tomar esa referencia del primer punto para ahí seguir plano en un mismo plano imaginario todos los puntos, ¿no? Entonces, si yo busco mi end, voy a quitar todo menos end, aquí tengo mi intersección de end, ¿sí? Mi punto end, y yo todos los otros puntos que haga, miren, observen, van a estar planos, miren. Sí, van a estar en esa sección, gracias a que tengo Planner. Entonces, bueno, ahora sí lo voy a trazar bien. Aquí ves como un medio círculo esta sección de aquí. Eso es un poco más levantado. Así, aquí. Luego se tuerce un poco esa sección. Supongo que porque aquí va la costura del tenis simulada. La voy a dibujar un poco esa sección del tenis. Perfecto. Entonces, esta curva representa la parte redondeada de la suela. Sí, estoy moviendo un poco mis puntos de control. Se ve bien. Algo así. Aquí el punto lo dejo haciendo como una casita aquí, ¿sí? Y este sería mi primer sección, ¿sí? Este lado voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Voy a buscar end, ¿sí? No busquen otra cosa porque end simboliza el punto donde cortamos, ¿no? Entonces, voy a cortar, voy a dibujar aquí, ¿sí? También una sección circular, igual que la sección de acá. Sí, tiene que ser circular. Aquí no se nota porque aquí el diseño ya cambia un poco, pero este lo vamos a hacer después, ¿no? Entonces voy a hacer como un medio círculo. Algo así. Y... Sí, 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 sí. Esta sección un poquito redonda de aquí del frente. Esta... Creo que es un poco más chica. Exactamente. Exactamente, creo que es algo así. Sí, insisto, en esta sección aquí se corta y se pone la suela, pero yo me estoy imaginando como antes de que se corte, ¿no? Para que la sección sea toda de la misma manera, ¿no? Voy a ponerlo un poco menos. Un poco menos marcada. Algo así. creo que funciona si no era perspectiva voy a ver las curvas que acabo de hacer efectivamente están tocando los inicios de las curvas de las curvas negras esto para qué me sirve bueno para en lugar de yo haber hecho la extrusión de estas dos curvas o loft si voy a usar mi comando de suite estos dos los voy a unir acá también estos dos los voy a unir sí perdón dime cómo era para poner la curva en un mismo plano que aunque es que aunque tengo en planar se me movió que den que iba a ser eso verdad sí sí porfis ¿eres Pau? no es Abby ah mira digamos que la tengo así mira que la tengo así no o sea que está chueca viendo las de frente se ve bien pero ya realmente en perspectiva está mal sí entonces les comenté que para arreglar esto puedo seleccionar la curva ¿sí? y me voy a ir a mi ventana de transformación ¿sí? voy a buscar la opción que son unas esferitas unas bolitas que están desordenadas y luego ordenadas se llaman ZXYZ Coordinates como posicionar coordenadas en X, Y y Z ¿sí? entonces elijo esa opción y me va a aparecer un cuadro de diálogo este preguntándome de en qué eje quiero yo ordenar mis puntos ¿no? entonces aquí voy a ver mi este plano cartesiano ¿sí? tengo Y, X y Z ¿no? entonces donde yo lo quiero aplastar es en esta sobre esta línea verde que corresponde a Y ¿no? ¿sí? quiero aplastarlas todas en este sentido y que queden planas en Y entonces voy a desactivar X y Z ¿sí? le voy a dar OK ¿sí? entonces aplasta todos los puntos y los deja en un solo plano voy a elegir end aquí y ya te los debe este te los debe ordenar eso es muy común qué bueno que me dijiste muchas gracias porque a muchos les va a pasar no, de nada sí a muchos sí les va a pasar eso ¿sí? no sé si haya gente haciéndolo a la par de conmigo o están viendo el video para después este hacerlo obviamente sé que es complicado estarlo dibujando y viendo ¿no? al mismo tiempo pero si ustedes me indican yo este yo les voy explicando cómo hacerlo no hay problema lo pueden ir haciendo desde ahorita nada más no se apresuren porque si 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 lo hacen un poquito rápido si van a perder uno que otro no sé detalle o tip ahí vamos ahí vamos al pasito si ustedes me dicen y me espero y pongo pausa ahí a la a la grabación no hay problema entonces quedé en que uní estas dos curvas si esta ya es una sola otra vez redonda bueno es continua más bien cerrada la de abajo también entonces voy a hacer un sweep de dos rieles no sé si recuerdan el sweep de dos rieles y voy a seleccionar mi primer riel por ejemplo esta curva de arriba ¿no? y automáticamente voy a seleccionar el segundo riel y después voy a seleccionar esto que me dice aquí select cross section curves ¿sí? y mis secciones cruzadas son las rojas ¿no? las curvas rojas que tengo aquí le doy enter ¿sí? me voy a cambiar de capa a la capa suela y en el y en la ventana de diálogo ¿sí? como solo me hizo la mitad de la suela voy a buscar la opción que dice close sweep close sweep ¿sí? le voy a dar ok si ustedes se fijan ya esta sección corre las dos secciones corren y forman la parte inferior de la suela ¿no? ok yo tengo desactivadas mis isocurvas ¿eh? para que ustedes lo van a ver yo creo que así a menos que tengan también desactivadas sus isocurvas se ve bastante bien ¿no? y voy a activar mi record history ahí está ahora sí para yo poder modificar después lo próximo que haga lo pueda modificar ¿sí? esto ya no lo puedo hacer porque lo hice antes del record history ¿no? esto ya no lo puedo modificar a menos que vuelva a hacer el sweep ahí sí lo voy a poder modificar ¿no? pero miren incluso en la visualización del render ¿cómo se ve? se ve padre estos tenis este aquí es donde va la costura si no se ve muy sumido ahora que lo veo ¿sí? vamos a cambiar alguna que otra cosilla ¿no? voy a borrar esto otra forma para hacer esta sección imagínense que no la no la dibujo ¿cómo la podría hacer? podría hacerla plana y luego podría cortarle un hueco ahí ¿sí? utilizando un pipe que de vuelta y que le haga una sustracción también podría hacer algo algo interesante porque se vea más plana ¿sí? vamos a ver tal vez se ve mejor miren estoy borrando puntos de control y lo dejo un poco más plano esta sección ¿no? algo así ¿no? y de este lado obviamente voy a hacer lo mismo ¿no? ¿no? voy a borrar estos ahí está por ejemplo aquí no tiene esa parte de la de la costura ¿no? esta de la suela pero se lo vamos a hacer después creo que sí se lo podremos hacer después lo voy a dejar más plano para que se vea así como en la imagen ¿no? que sí se ve un poquito redondo aquí eso sí es delay yo creo que algo así vean mi sección cómo está un poquito más marcado creo que algo así acá también ¿y esto para qué? insisto para para marcar dónde va la la costura ¿no? me puedo guiar con una copia de de mi línea esta incluso puedo hacer el trazo de la costura es más voy a hacer una curva por puntos de control ok no voy a copiar mejor la que ya la línea de referencia esta las primeritas que tracé si voy a hacer una copia bueno más o menos a esta altura y las voy a modificar un poco porque no se parece al 100 más o menos así este lo modifico está un poquito más arriba en teoría algo así entonces esto todavía le le falta algo así algo así algo así estoy haciendo tiempo y un poco de perfeccionamiento para que ustedes puedan intentar experimentar creo que sí ahí mero entonces si hago otra vez el Swift Surface Swift de dos rieles riel superior riel inferior y mis secciones rojas enter close Swift acuérdense para que sea cerrado ya no se ve tan marcado donde va la costura pero yo lo voy a hacer con otra herramienta me voy a fijar en mi imagen del tenis y es como una hendidura esa parte de la costura es como un corte entonces yo podría hacer ese corte con que les gusta un tubito o una sección cuadrada también si parece como una sección cuadrada o un tubito observen como lo voy a hacer ahí sí alguien tiene el micrófono ¿verdad? y ahora sí perfecto vamos a ver la vista render miren ahí está se ve plano ¿no? sí se ve bien entonces yo lo que voy a hacer es hacerle un corte ¿no? para hacer el corte necesitan el caminito por donde va a pasar ese corte como lo puedo expresar como necesitan no sé dos curvas o una curva que les sirva para hacer este un tubito ahí para hacer una diferencia booleana también pueden cortar la superficie y las secciones ¿sí? de esta manera miren si ustedes ya dibujaron por donde va la costura como yo aquí voy a ocultar mi superficie yo dibujé aquí hice una copia ¿no? de la curva que había trazado arriba y la modificé un poco ¿no? así que es en esencia por donde pasa la la costura ¿no? miren ahí ahí pasa la costura un poquito más abajo sí creo que por ahí va sí el casquillo es está en otra orientación la costura del castillo simplemente de hecho no es costura es como un este es toda una forma de plástico ¿sí? con relieve en realidad no sé si esté tapando ahí todo y la costura creo que no nada más es simulado porque está pegado esta esta cosa entonces bueno ya tengo esta forma vamos a hacer algo divertido fíjense voy a simular que esta curva que acabo de dibujar que es de la vista lateral de la costura la extruyo miren algo así voy a poner mi superficie ¿sí? y voy a hacer una copia o voy a hacer un offset cualquiera de las dos cosas por ejemplo yo puedo hacer un offset de la curva ¿sí? offset 0.5 un poquito más 1 0.8 más o menos así vuelvo a extruir esta curva que es otra nueva extrude sí entonces tengo dos cuchillos aquí miren observen muestro mi suela y con estos dos cuchillos le voy a dar corte trim a la parte que está entre los dos cuchillos puedo ponerle una pista lateral y le doy clic aquí en medio ¿no? entonces esto ya es un cortado ¿no? ahí está esto lo voy a ocultar si yo lo veo en perspectiva esto ya están separados estas dos secciones quiero ver si no es mucho creo que no ahí se ve bastante bien ahora yo las tengo que cerrar ¿no? no las puedo dejar así huecas entonces lo más fácil es utilizar un diseño propio tú puedes dibujar algo puede ser lo que sea o sea imagínense que haga una cajita aquí lo voy a hacer de color rojo utilizando end ¿sí? no utilicen nada más que end ¿sí? porque end simboliza la parte de la mitad de que cortaron ustedes sus dos curvas ¿sí? voy a ponerlo otra vez aquí voy a dibujar una especie como de entrezaque ¿no? como de la cajita la voy a dibujar así cuadrada para que la vean en un principio como queda ¿no? puede ser redondo también y aquí también doy click donde dice end ¿no? end termino enter entonces esto simplemente es como un diseño de entrezaque si lo voy a hacer un poco más chico para que lo observen bien así ¿no? entrezaque cuadrado ¿sí? aquí de cualquier forma este vamos a poner la costura ¿no? la costura si va a ser como una pieza circular así como la mitad del círculo ¿no? algo así ¿qué se va a ver aquí incrustado ¿no? en este entrezaque ¿no? voy a hacer un poquito más chico esto muy grande si va a ir definido por el tamaño del de la costura más o menos ¿no? algo así bueno este lo voy a mover ahora este esta sección también la voy a trazar bueno no puedo hacer una sola sección ¿eh? porque realmente no hay cambio en la forma de la sección a lo largo de todo el riel voy a quitar mi inciso curvas un momento y quiero que vean la sección aquí en la perspectiva aquí están observan yo le voy a dar un sweep de dos rieles surface sweep to reels mi primer riel va a ser el superior mi segundo riel va a ser el inferior y mi sección cruzada va a ser esta piececita que acabo de dibujar le doy enter sí voy a cambiarme la capa normal de suela si suelta y le voy a dar este ok me voy a poner en mi visualización render pero que observen como se ve el hueco está muy ancho o está del tamaño ideal eso ya ustedes lo definen aquí utilizando esta imagen no otra cosa que pueden hacer si ustedes no quieren hacer esta sección este es hacer antes de cortar y hacer todo eso es hacer un pipe aquí bueno solo hacen una una línea en vez de hacer dos este dos proyecciones porque yo corté en dos hacen una y hacen un pipe y hacen una diferencia booleana no 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 hacen pipe arranca esta sección hacen un circulito ahí está entonces la mitad del círculo se está incrustando ¿no? se observan entonces ya le pueden hacer una diferencia booleana este creo que no importa que ahorita no sea un sólido si si la pueden hacer la diferencia booleana aquí voy a regresarme tantito voy a regresar antes de cortar voy a hacerla todavía un poquito más chica esta sección voy a darle trim incluso ni siquiera necesitan extruir porque con las curvas vistas desde la vista frontal si valga la redundancia se 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 pueden utilizar para cortar la la superficie ¿no? entonces vuelven a hacer su sección si ahí está la vuelven a poner aquí en end perspectiva esto ya lo borró le dan sweep de dos rieles hacen la la sección y ahí está si se ve bien si estás haciéndolo de una forma ¿no? ahí está ¿dónde está la foto? aquí está es ese hueco que se ve ahí ¿no? ahí está ahora por aquí pueden hacer que vaya la costura ¿no? el diseño de la costura en medio de esos dos espacios yo creo que hasta aquí más o menos todos ya le agarraron la onda ¿sí? no es nada del otro mundo un poquito más en realidad no he avanzado simplemente estoy como volviendo a hacer una y otra vez algunos comandos estos de la sola ¿se fijan? y repitiendo mi sweep ¿no? mi sweep de dos rieles al final voy a unir con join mis superficies y puede que yo quiera redondear aquí esta arista un poco lo puedo hacer sin ningún problema ¿sí? puedo hacer un fillet vamos a ver si un fillet edge me serviría pero muy chiquito como de punto 2 ahí está un fillet y acá también otro fillet fillet edge sí más o menos así sí ustedes pueden ver aquí en mi computadora estas cosas raras son polígonos cuando tú pasas a tu vista render o a otro tipo de visualización 3D que no sea wireframe la computadora trata de interpretar las superficies lisas y orgánicas las trata de interpretar de la mejor forma posible para hacer eso utiliza un conjunto de polígonos que en Rhino aunque no es un software de modelado poligonal para poder enseñarte la imagen tridimensional en la pantalla lo pasa a polígonos esas para generar esas sombras y esos volúmenes entonces entre más polígonos tu compu se trabaría y entre menos polígonos es más sencillo ¿sí? cada computadora este tiene como un número específico de control de esta situación gráfica dependiendo de de la cantidad de memoria de tu tarjeta de video etcétera pero tú lo puedes modificar esto solamente que puede que alentemos un poco la computadora ¿no? en las opciones de Rhino se puede modificar esto para que se vea como más nítida si yo me voy a render no, perdón la visualización de hay alguien desactivó mi audio creo ahí está me voy a ir a render ¿dónde quedó la bonita? fui yo profe no fue el error no sé algo ¿mandé? fui yo el del error ¿tú me silenciaste? ¿qué pasó? brome ¿por error o qué onda? sí, no ¿qué pasó? sí sí suele pasar no no pasa nada ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo se mete ahí profe? a las opciones en tools y luego options gracias y quiero acordarme dónde está la opción para que se vea mejor el 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 display aquí de tu de tu modelo ¿dónde era? no sooner no no 맛 ni ni es si ís ni no ni 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 lo que yo me creo que es aquí allá quien yo me acuerdo dónde es aquí en opciones si me voy a acercar es en la primera parte donde dice propiedades de documento si hay una sección que dice maya la maya es esto que hace reino de las superficies si los vectores que nosotros dibujamos cuando los quiere mostrar en pantalla si estas superficies y volúmenes las tiene que pasar a mayas a fuerzas si maya es un conjunto de polígonos que entre más chiquitos los polos los polígonos parece ser que es más suave el gráfico en pantalla no lo malo es que si pones muchos polígonos la compu se va a ralentizar sí entonces por lo general dice recomiendan que mientras no no te moleste puedas usar esta opción que sea que se llama jack faster no si quieres que se vea más nítido puedes utilizar smooth and slower si es la cantidad de polígonos que va a mostrar si yo le pongo esta opción ya parece que ya está más y más nítida el sombreado no incluso para que no quede desapercibido la otra opción si yo hubiera utilizado en vez de cortarle en dos partes aquí al punto a la a la suela si es hacer una un país no veamos que lo quiero hacer un poquito abajo entonces voy a extraer hizo curva donde está donde está mi comando es el comando que vimos la clase este pasada este comando extract hay su curva si lo voy a utilizar para trazar una curva sobre la superficie utilizando la estructura de mi superficie por ejemplo por aquí se fijan corre sobre la superficie si éste obviamente corre de cierta forma o sea no no es así como como tú quieres tal vez si tú quieres hacer una forma que sube y baje de alguna forma en particular si igual tú dibujas una curva en la vista lateral imagínense que esta es la curva que dibujo y esa curva que está aquí y que es plana si yo lo que necesito es que se que se que me genere una curva alrededor de mi de mi suela como hago eso si con proyectar si el ovni proyect proyectos proyecta una curva sobre un volumen no pero tengo que estar en la vista a fuerzas frontal para que me lo proyecte en este sentido no de frente seleccionar la curva y enter seleccionar la superficie le doy enter y me voy a dar cuenta en la vista perspectiva que ya me proyecto si esta curva que corre sobre la superficie observa entonces con esta yo les quería comentar que pueda ser un país que les gusta algo así con este país pueden hacer una diferencia booleana si bueno este a menos este voy a borrar el pipe ah perdón se fusionó tienen razón como no es un sólido la suela si no me hizo la diferencia booleana pues voy a voy a optar ahorita por cortar trim uso trim enter las dos cosas y voy a cortar este por ejemplo esta sección de la superficie del tubo la sección de afuera vamos a ver si me o ya estaba cortado creo que ya perdón ni siquiera le di control z y ahora si trim porque ya ya lo había cortado trim y luego enter y corto lo que está adentro de la superficie de la suela y corto al final le doy a aceptar y corto con estos pedacitos la parte de afuera del tubo para que me quede nada más la mitad interior si mira algo así también es un método para que te quede esa sección de ahí es lo mismo que hicimos la clase pasada con la parte super larga donde me tardé arreglando el la orillita de la parte acoginada de arriba si de la diadema que utilice un pipe pero el pipe en la esquina se cruzaba mal le corté esas dos secciones para hacer un blend y luego ya volví a hacer el trim cortaba lo que estaba adentro etcétera bueno entonces ahora si yo quiero hacer por ejemplo la simulación de la de la costura que va aquí en medio si yo solo tengo que hacer una costura y repetirla repetirla muchas veces si sobre este hueco si pero bueno voy a hacer solamente una costura este vamos a hacerla aquí atrás a ver si se hace bien la costura vamos a ver si por aquí se ve es como un tubito nada más en realidad ¿no? entonces vamos a hacer una línea voy a hacer una línea aquí de este lado si voy a hacer una línea de punto medio si line from midpoint ¿no? y voy a activar mi referencia mid y voy a utilizar la mitad de la sección que hice anteriormente observan y voy a hacer una línea larga larga déjenme centrar un poco algo más o menos así e imagínense que le voy a dar un poquito de dobles bueno ahorita lo voy a dejar así le voy a hacer un pipe imagínense que algo nada más un pipe y al pipe antes de hacerlo donde dice cap le voy a dar round si tapa redonda cap round y esto lo voy a hacer de un poquito más grande que el hueco le doy enter para repetir el primer diámetro y enter algo así no sé sería mejor dejarme ver más o menos obviamente yo puedo perfeccionar esto doblando la curva dándole como una forma de que entre y sale la curva de la pieza sí pero primero quiero que vean cómo va a ser el comando y luego ya que experimentemos con con esta sección modificándola porque aquí está recta entonces lo que yo voy a hacer para repetir varias secciones de costura como este palito este tubito que tengo aquí es utilizar un array un tipo de array acuérdense que sus arrays están aquí abajo abajo del del scale sí yo tengo el array rectangular el array polar el array sobre una curva array along curve on array along curve array on surface array along curve on surface y linear array entonces por ejemplo este array que se llama sobre una curva sí está muy interesante porque tú seleccionas el objeto que quieres repetir el tubito sí o los objetos luego le das enter y te te pregunta por el camino seleccionar el camino sí el path una curva que quieres que siga bueno yo aquí no tengo como tal una curva pero puedo usar la orilla de mi superficie por ejemplo esta solamente que se selecciona solo la mitad cancelar yo tenía una curva por aquí déjenme ver dónde está si no si ya la borraron o algo voy a repetir esta curva de acá abajo a duplicarla perdón con mi comando duplicar orilla agarro esta y esta voy a poner la capa roja le doy enter y le doy yo porque son dos orillas no ahí está entonces es esta curva roja miren la duplique con mi comando duplicar orilla y la convertí en curva ahora sí voy a hacer el array la long curve selecciono la curva sí enter seleccionó no el revés perdón selecciona el objeto enter y la curva el caminito no sí y en el cuadro de diálogo te dice cuántos objetos quieres no entonces yo le voy a poner que quiero que serán unos 50 y le voy a poner aquí freeform sí ahorita les explico que es le voy a dar ok no están muy separados entre sí todavía esto es más de 50 ¿no? voy a repetir array long curve mi tubito el camino sí enter etcétera mi mouse perdón otra vez este el tubito enter el camino ahí está ahora sí en vez de 50 vamos a ponerle unos no sé el doble a ver qué tal 100 sí ya se hace el diseño ¿no? un poco más parecido a esto que tengo acá ¿no? un poco más sutil si no es tan marcado si este tubo es más sumido por lo que estoy viendo en la imagen si mueven en este tubo y tienen record history se van a mover los demás ¿eh? así es algo como de ese estilo lo miren ¿se fijan? creo que incluso si es un poquito más separado a real long curve tu pieza enter el camino y digamos que en vez de 100 vamos a ponerle unos 75 creo que está mejor y esta pieza va a ser un poquito más grande y más adentro algo no tan expuesta ¿no? y pueden doblar esta esta forma doblando la curva o sea eso es lo que pueden hacer la curva ya se quedó obviamente corta aquí ya no está del mismo tamaño pero si la pueden hacer más grande y pueden repetir esta esta función ¿no? pero se ve bastante bien o la pueden modificar con el cache edit ¿sí? para finalizar la suela hay que taparla para que sea un sólido ¿sí? para que nosotros podamos hacer este el relieve de abajo ¿sí? esta esta clase va a ser particularmente abordar el tema de la suela ¿no? o sea que quede lo más preciso posible entonces para que sea un sólido esto ¿sí? este hay que taparlo lo que yo voy a hacer ¿sí? es extruir estas dos curvas voy a empezar por la de abajo ¿verdad? la voy a extruir esta curva ahí está que es la que yo utilicé para hacer la proyección de dos vistas ¿sí? y voy a cortar control y quiero que observen lo que va a pasar por ejemplo vamos a decir yo utilizo la la parte de la suela para trim para cortar le doy enter y corto la parte de afuera de la sección roja pero por lo general ¿sí? no lo va a cortar no lo va a cortar ¿sí? porque puede haber una variación mínima ¿sí? entre la curva original y la combinación de dos curvas ¿sí? el que se llama el comando este que se llama curva dos vistas y con tantito que esté despegado ya no va a cortar ¿no? entonces yo lo que hago comúnmente ¿sí? es desplazarlo hacia arriba este plano cualquier hacia arriba ¿no? por ejemplo un punto uno lo desplacé y ya aseguró que corte miren aquí ya está cortando entonces simplemente ¿sí? hay que tener cuidado en no solamente cortar la curva roja ¿no? porque la curva roja van a cortar esto sino también cortar lo que sobrepasa por abajo ¿sí? esta parte de la suela porque si no va a quedar como una uñita hacia abajo ¿no? entonces voy a cortar con trim voy a agarrar las dos figuras ¿sí? la suela y la superficie extruida ¿no? y desde la vista frontal utilizo trim y selecciono lo que sobra de la suela ese pedacito y selecciono lo que sobra de la curva roja de la superficie roja ahí está enter termino entonces estas dos secciones ya se pueden pegar con join porque ya coinciden orilla con orilla mira vista inferior echando un ojo se ve bastante bien arriba es justamente lo mismo ¿sí? en teoría arriba no lo necesitamos ah no no sí como no porque va a ir el casquillo aquí necesitamos la base entonces voy a extruir acá arriba lo mismo es en esta parte aquí desde un inicio se ve que no no casa perfecto entonces voy a analizarlo se pasa la suela un poquito hacia arriba entonces yo con esta curva sí la voy a extruir y luego voy a seleccionar las dos piezas la superficie extruida y la suela le voy a dar trim corto lo que sobra aquí de la superficie roja no no quiere cortar si no quiere cortar es que hay un pedacito donde no atraviesa perfecto sí entonces esta la voy a desplazar hacia abajo un poquito ¿no? vamos a desplazarla otro punto uno punto uno ahí está y ahora si agarro las dos piezas corto con trim sí el sobrante y también el sobrante de la suela el sobrante de arriba ahí está ya está perfilado ¿no? termino yo ya puedo unir estas dos piezas esta ya está con join y ya es un volumen ¿no? sí ahí está perfecto no sé si se le puede dar más redondeo a la orilla sí con fillet edge pues sí sí se le dio un poco más fillet edge a la orilla de abajo se redondeó un poquito más ¿no? le puse uno uno y antes que nada voy a guardar ya esto file se bas si diseño tenis adidas superstar para guardar sí y vamos a hacer el diseño inferior de la retícula sí voy a hacer un pequeño sí una pequeña pausa para que el video no sea tan largo lo voy a parar de tener grabación de la retícula